Para mí partió tarde, hasta que llegué a tercero medio. Y ahí conocí cierto profesor en el colegio donde estudié. Lo que pasó con ese profesor fue que me mostró los desafíos matemáticos, problemas más difíciles. Y eso me cautivó y empecé yo solo a hacer eso en mi casa, a escribir cosas al respecto. Y ahí fui cayendo. Entonces entré a Ingeniería, porque era lo más cercano. Pero pasado medio año, un año, me di cuenta que lo mío era estudiar matemática y hacer lo que reflejaban mis profesores de matemática en los cursos de Ingeniería. Bueno, yo esencialmente lo que hago es lo mismo que hacía en esos tiempos de enseñanza media. Me fijo en algún problema matemático, algo abierto, y luego trato de trabajar en él, trato de resolverlo, trato de generar teorías al respecto, trato de hacer experimentos. Pero esencialmente es divertirse, es jugar como lo hacía antes. También interactúo con matemáticos de otros países, viajo, tengo conferencias, explico mi trabajo, mi trabajo se publica en revistas. Pero lo esencial en el día a día es lo mismo que hacía cuando estaba en enseñanza media. Al inicio de mi carrera eran pequeños desafíos, así como ejercicios de olimpiadas, pero a través de la licenciatura en matemática uno se da cuenta que hay todo un cuento detrás. Hay toda una teoría bien hecha, sólida, que uno aprende y trata de aportar. Me gusta eso de resolver problemas que llevan tiempo. No me gusta generar teoría porque sí, sino que generar teoría porque quiero resolver algo. Mi manera de trabajar es tener una lista de desafíos, entonces voy de a poco trabajando con distintas personas en cada uno de ellos. Luego lo que hice fue un magíster para consolidar lo que había aprendido en matemática y desarrollar algún tema nuevo. Y luego me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado. Bueno, definitivamente decirles que esta carrera existe, que existen los matemáticos profesionales, que se pasa muy bien si es que a uno le gusta este asunto, de que se viaja, se sigue discutiendo matemáticas, se sigue resolviendo como lo hacen ahora. Y aunque uno enloquece y se apasione mucho por el asunto, uno tiene una vida relativamente como las personas la conocen. Uno tiene familia, yo tengo señora, tengo hijos, me tomo vacaciones, salgo, bailo.